Muchas gracias, amigos. Como lo hago mucho tiempo, jugando con la metáfora, que es figura literaria, muy parecida a la náfora, de los grandes escritores, andalo bien que utilizaban la sátira. Por eso lo canto aquí en la región colombiana, pa' que te escuches en África, pa' que te escuches en África, hay moro duro, por eso lo canto aquí. Yo también vengo de llano, la tierra donde nací, del inmenso casaná de donde yo aprendí a vivir. Por eso doy un soplero con una garganta, que ya que parezco un conebril. Pa' cantarle a las mujeres tan bonitas, que se ven y tantas que hay por aquí. Todas las que hay por aquí, hermanito, las por Dios, pa' cantarle a las mujeres, tumbarle de corazón los versos con los placeres. Hay freditos de los versos con los placeres. Bonitas y buenas bozas, bonitas y buenas bozas, que si hay para uno que heredas. Y entregarle el corazón, y esperarle el corazón de hombres para las mujeres. De hombres para las mujeres. Entreguen el corazón, yo no les entrego el mío, mujeres pido perdón, porque está comprometido con una palpitación. Si se nos doy una sola, entonces se van a quedar tristes o a la reunión. Se los puedo regalar, pero eso sí por montón, la reparten en el piazito, porque de todita son. ¿Por qué ellas piazitas son? Oye, mujeres, las reparten en el piazito. El corazón del coplero moraturo, siquiera ya les regalo, pero ese mío completito. Si alguno quiere cogerlo, si alguno quiere cogerlo, yo se los doy enterito. Pa' que escuchen un coplero, que vino a cantar bonito. A ustedes que son hermosas con el galillo clarito. Con el galillo clarito, mujeres lindas y hermosas como son tan exquisitas. Deben de darse la cuenta que entre mi pecho palpita. Mujeres lindas, que entre mi pecho palpita. No tiene la culpa ya, no, no tiene la culpa ya, no de que ustedes sean bonitas. Simpática y soñadora, simpática y soñadora, la vieja y la jovencita. La vieja y la jovencita. Simpática y soñadora. Me gusta la señorita, lo mismo que la mayora. Que aquella que esté soltera y quiere ser mi señora. Me la llevo por el Arauca, me la llevo por el Arauca, monta en una voladora. Y la regreso mañana, y la regreso mañana, gastamos cuarenta horas. Gastamos cuarenta horas, hay moroturo y la regreso mañana. Si hay una, la más bonita como ninguna. Si al coplero moroturo le quiera agarrar la caña. Como es un buen coplero, y como es un buen coplero que conversación hazaña. Si hay una mujer bonita, que no sienta sin caraña. Que se venga con el hombre que se la lleva para España. Gracias. Gracias, muchas gracias. Maestro, hay chández para lo que dijimos. Vamos a cantar. ¿Dónde están los? Que vengan los finalistas.